¿Qué ha sucedido a usted que está en un aeropuerto de la República Mexicana y en cualquier línea aérea que usted vaya a viajar? Pues simplemente empieza usted a escuchar. Estamos ofreciendo 50 pesos o 5 mil pesos o 4 mil pesos, creo que es lo que están ofreciendo para las personas que quieran irse en el siguiente vuelo. Y en el siguiente vuelo hacen lo mismo, y en el siguiente vuelo hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque hacen una práctica que a mí me parece muy grave, porque le quita certeza, por supuesto, al viajero, de andar sobrevendiendo los vuelos, lo que se llama overbooking, o sea, sobre reservación, sobre vendidos. Y el Partido Verde está presentando una propuesta para que esto no se dé en nuestro país, o por lo menos se haga con orden, no nada más al arbitrio de la línea aérea. Por eso voy a platicar con Jesús Sesma, que es secretario de Comunicación Social y coordinador de los diputados del Partido Verde. Chucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Gracias por esta oportunidad. Le mando un saludo a tu audiencia. Cuéntame un poquito esta modificación al 52 de la Ley de Aviación Civil. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que han detectado al momento? Primero. Bueno, como tú bien lo comentaste, la verdad es que lo que aprobamos en la Cámara de Diputados hace un par de meses no resuelve absolutamente nada en lo que se está generando por la sobreventa de los boletos por parte de las aerolíneas en México. Y eso es un grave problema que tenemos. Se dan ahorita 100 pesos si se retrasa de dos a cuatro horas, se regala una botella de agua, pero realmente se hace una... se pierde muchísima economía por parte de los consumidores. Estamos hablando de millones y millones de pesos. Hay cancelaciones, sí lo entendemos, pero la manera en como están sobrevendiendo los vuelos, las aerolíneas, lo hacen de manera irregular. Y lo que conlleva a esto es que no tengamos un orden. Y el que está siendo perjudicado, por obvias razones, es el consumidor. Lo que estamos proponiendo en el Partido Verde es que se frene la posibilidad de que las aerolíneas puedan sobrevender, Paco. Esto, por supuesto, lo estamos viendo en épocas, digamos, ahorita en las vacaciones, de manera... va incrementándose, pero tampoco deja de bajar fuertemente en los meses donde no hay vacaciones. Esto se da con regularidad y se da de manera desmedida. Lo que a mí me preocupa mucho, Paco, y tengo que ser muy sincero, es que hoy en día hay un hartazgo y hay un alejamiento por parte de la ciudadanía con la clase política. Porque nosotros no hacemos o no llevamos esa voz o esas exigencias a donde tenemos la obligación de llevarlas. Lo que nosotros reformamos, que nosotros entendemos que podía haber sido algo bueno, lamentablemente quedó en una minoría. Y si no entendemos que a lo que tenemos que proteger es al ciudadano, los que tenemos que hacer para valer sus derechos son a los ciudadanos, pues lejos de tener esa cercanía, pues nos vamos a alejar más. Entramos a una contienda donde la expotización está generando también o va a generar un distanciamiento real entre la clase política y la ciudadanía mexicana. Y lo que estamos proponiendo en el caso concreto para poder eliminar la sobreventa es regular el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, que se haga una sobreventa cuando hay cancelaciones con 48 horas de antelación, para que así todas las personas que lleguen saben perfectamente que van a tener un lugar en el avión donde compraron, que no va a haber estas ofertas que dicen que les van a otorgar descuentos en otros próximos, en otros vuelos de avión o que van a tener un pago en un hotel. Evitar todas estas malas prácticas y entender que lo que tenemos que hacer es proteger a los consumidores y garantizarles que no tengan ningún perjuicio económico. Y por supuesto en todo su itinerario que muchas veces son de placer, pero la mayoría de las veces son por trabajo. Sí, de verdad que además en esta época las situaciones se empiezan a poner más complejas porque viajan familias enteras, vienen bebés a veces, vienen niños y de verdad que tener a una familia en un aeropuerto durante 6, 7 horas porque estas prácticas se siguen generalizando, pues es un crimen, ¿no? Y las compensaciones que se dan realmente son risa. Lo que tratamos de hacer en la Cámara de Diputados que realmente generó más enojo por parte de la ciudadanía es que se les otorga 100 pesos por los retrasos, una botella de agua como tú bien lo mencionas. Estas compensaciones no son equivalentes al precio del boleto de avión que están perdiendo y lo que estamos tratando de hacer en el Partido Verde es frenar de tajo el poder de sobrevender los boletos de avión. Entendemos que hay logísticas, pero también cuando nos acercamos a las aerolíneas en algunas mesas de trabajo les decíamos que cómo podían ellos pretender que había pérdidas cuando realmente ya están vendidos el 100% de sus espacios. Que si alguien no va a un espacio no es que están perdiendo ese espacio, realmente ya se les pagó. Entonces es un estire y afloje lamentablemente de subjetivos desde nuestro punto de vista, pero que entendemos que tenemos que socializarlo, tenemos que ir cambiando poco a poco. Esto fue un gran avance lo que pasó hace un par de meses en la Cámara de Diputados, pero sin duda no resuelve el gran problema. Y esperemos que los demás partidos políticos no vean este un tema como bandera política. Lo que estamos viviendo en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión es una parálisis por el tema electoral. Esto no debe de pasar. Nosotros estamos con una obligación y un mandato constitucional de legislar y falta todavía un año. Entendemos que son tiempos complejos, pero nuestra obligación como legisladores es proponer iniciativas, proponer leyes que tengan beneficio hacia la ciudadanía y es lo que va a hacer el Partido Verde. ¿Cuándo se va a presentar esta iniciativa, Chucho? Ya la presentamos, Paco, ya la presentamos y esperemos que se pueda resolver en el primer periodo de decisiones del próximo año que inicia en febrero. Pero gracias a los espacios como el tuyo y gracias a los reclamos y las exigencias de la ciudadanía, es como nosotros podemos concientizar a los demás grupos parlamentarios de que entremos a estos temas y que le entremos de tajo y bien hecho y no nada más tratemos de resolver como una franquita de arriba o aparentar que resolvemos los problemas cuando en realidad no se está haciendo. Muy bien, pues Jesús Sesma, secretario de Comunicación Social y coordinador de los diputados del Verde. Gracias, Chucho. Muchas gracias, Paco. Te deseo una feliz Navidad a ti y a toda tu audiencia. Igualmente, un abrazo. Gracias.